¡Suscríbete al canal! 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 ¡Loca! 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 ¡Los que chingan la nación! Xochitl Galvez sale de esa manera, se burla así, tirando besos en lo que le grita todo. Xochitl Galvez sale a decir que es que es odio. Yo digo que es más coraje que odio. Yo digo que es más coraje que odio. Porque yo lo dije el día de ayer, en el sexenio de Vicente Funk se empezó a notar lo que es el flujo de migración, de mexicanos migrantes que se iban a Estados Unidos. Porque les prometieron un cambio con el gobierno de Fox y no hubo nada. Fox solamente se ocupó a enriquecer a su esposa Marta Zagú y a sus hijos, nada más. Preocuparse de las necesidades que tenía que verse y arreglarse en nuestro país, nunca le interesó. Y siguió la misma ruta que inició Salinas y Zerillo. Él lo continuó. Se empezaron a ir. Aún más, se agudizó más la migración de mexicanos a Estados Unidos por el tema de violencia que generó el gobierno de Felipe Calderón. Ahí empezó. Y que no sería también lo del gobierno de Peña Nieto. Que ni sería de ese gobierno. Y en este sexenio, no es que no haya migración. Sí, el flujo de migrantes fue disminuyendo de mexicanos. Pero si hablamos de migración, señores, la mayoría de migrantes que quiere llegar a la Unión Americana son de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. No son, ya no son, la mayoría ya no son mexicanos, son de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. En serio. Y todos se lo dejan a Papito Ángel. El gobierno de Estados Unidos, México tiene que ver el tema de migración. Y es un trabajo de todo el continente americano, no solamente de México. En serio. Porque hay que ver el problema de raíz, como lo ha dicho el presidente. Ah, pero no. El gobierno de Estados Unidos se lo deja al presidente Andrés Manuel López Obrador. En los gobiernos del Caribe y de Centroamérica y Sudamérica, todo se lo dejan a Papito Ángel. Que Papito Ángel sabe cómo gobernar, él va a resolver este problema de la migración. Así se lo dejan todo a Papito Ángel. Que resuelva. Es lo que piden ahorita las mujeres. Un hombre que resuelva. Así están. Los gobiernos de Estados Unidos, de Centroamérica y Sudamérica, así están. Como mujeres. Como mujeres. Esas mujeres que piden que necesitamos un hombre que resuelva. Así están con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así están. Quieren un presidente que resuelva sus problemas. El tema de fentanilo que tiene muy en alerta a las autoridades estadounidenses. ¿Quién tiene que resolver el tema de fentanilo? El gobierno de México. Porque aquí están los carteles. Las bandas criminales que envían fentanilo a Estados Unidos. ¿De dónde viene el fentanilo? De Asia. De Asia viene el fentanilo. ¿Y qué le respondió el año pasado el gobierno de China a Estados Unidos? Pues tienes que resolver tus problemas. No tienes que pedirle a nadie que resuelva los problemas. Tus problemas que ni siquiera quieres voltear a ver. Todos quieren que lo resuelva un gobierno ágil. En esta ocasión con el tema de fentanilo. Estados Unidos quiere que México resuelva ese problema. Eso es lo que quieren. Igual los gobiernos de Centroamérica y Sudamérica. Con el tema de inmigración. Que es un gran problema. Todos se lo dejamos al gobierno de México. Que si se van los migrantes a Estados Unidos. Tienen que pasar por México. El gobierno de México los va a cuidar. Hay que atacar el problema de la mesa. Es lo que ha dicho el presidente. Y esto es Xochitl Galvez que sale a darle besos. Prácticamente en su ignorancia. Burlándose de los mexicanos y mexicanas que estaban ahí gritándole de todo. Así en reacción. Burlándose. ¿Por qué en estos tiempos son importantes los migrantes? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué? Porque señores. Hay una mayoría de mexicanos. Mexicanos que están a favor de la cuarta transformación. Y es una gran mayoría, señores. Que les sirve de voto al PRIAN REDE. Esos votos de esos migrantes. Sirven para ellos. Para llegarle un poquito a Claudia Sheffield. Para llegarle un poquito a Claudia Sheffield. Por eso están allá. Pero antes no se preocupaban por ellos. Y esto que les decía yo el día de ayer. Que se me pasó por alto. Decirles si era o no Xochitl Galvez. No era Xochitl Galvez. Era una estudiante. Era una estudiante. ¿Y dónde salió Xochitl Galvez? Salió por la parte de atrás. La rata está saliendo. La rata está saliendo. Ahora Xochitl Galvez. La rata se va. La rata se va. ¿Por qué te esconde el maldito rato? La rata ya se va. Así salió Xochitl Galvez. Y lo más estúpido. Lo más tonto de Xochitl Galvez. En serio. Es esta fotografía. Es esa fotografía. ¿Por qué le digo que es lo más tonto y lo más estúpido? Vamos a tomarnos fotos. Tú y yo. Tú sales por la puerta de adelante. Te pones la capucha. Te cubres la cara. Y vas a permitir que te griten. Todos los mexicanos que se están manifestando de frente. Yo. Porque yo no tengo el valor. Para enfrentarlos. Y no tengo el valor para escuchar las cosas feas que me van a decir. Que son verdades. En lo que. Tú sales en la puerta de adelante. Y yo salgo en la puerta de adelante. Y resulta señores que sí. La captaron que iba saliendo en la puerta de atrás. De un evento que se llevó a cabo con estudiantes. Es lo más estúpido que puede hacer Xochitl Galvez. Y es donde les digo que se siguen burlando de nosotros. Nos creen ignorantes. En serio. Porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y la verdad es esa. Que no era Xochitl Galvez. Que se me olvidó comentarles el día de ayer. Le pido disculpas. Porque sí estaba yo enojado. En serio. Como ahorita sí estoy enojado. Porque nos creen estúpidos. Nos creen tontos. En serio. Y el presidente lo dijo. Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Y la verdad señores. Lo de Xochitl Galvez. Esta salida a justificar que están llenos de odio. No es odio. No es odio. Es coraje. Es coraje porque ahorita. Lo vuelvo a decir. Los mexicanos ya no somos tontos. Ahorita nos estamos dando cuenta. O ya nos dimos cuenta. Que ellos. Ya se dieron cuenta. Que. Los migrantes son importantes. Los migrantes son importantes. Así que ahorita sí. Vamos a preocuparnos. Por nuestros. Hermanos y paisanos. Que están en Estados Unidos migrantes. Y vamos a decir que. Por culpa de la cuarta transformación. Se tuvieron que ir. De sus lugares de origen. Tuvieron que dejar sus raíces. Y la verdad señores. En serio. Es lo más patético que puede hacer Xochitl Galvez. El triángulo. En serio. Seguir disfrazando algo que no somos. Y que se disfraza. Tratar de decir que nosotros también somos pueblo. Que nosotros también nos preocupamos por ustedes. Y la realidad no es así. La realidad no es así. En serio. Da un coraje en serio lo de Xochitl Galvez. Lo del triángulo. Da coraje porque se siguen burlando. Se siguen burlando. En serio. Nos quieren ver la cara de tontos. Nos quieren ver la cara de tontos. Pero ya no se ve. Ya no lo vamos a permitir. Ya no. Se acabó. Se acabó. En lo que Xochitl Galvez le gritaban. Cosas feísimas. En serio. Clave Shemao. Quitada de la perla. Clave Shemao la recibían. Señores. Increíble. ¿Por qué? Porque confiamos en la doctora Clave Shemao. Confiamos en ella. Aunque sí. Está morena. Los que están a cargo de morena. Y también Clave Shemao. Que en serio. Sí estoy inconforma. Confío en ella. Pero en serio estoy inconforma. En que. Meta gente del PRIAM. A su campaña. Los invita a formar parte de la cuarta transformación. Eso sí me molesta. Porque en su momento el presidente los invitó. Y nadie quiso. Hoy como se les está acabando el hueso. Apojita así. Me sumo al proyecto de nación. Eso es lo que me tiene en cojones. En torno a los chapulines. Pero en serio. Hay que confiar en la doctora Clave Shemao. Hay que confiar en ella. Más que nada mostrarle la confianza a nuestro cabecita de algodón. Porque nuestro cabecita de algodón confía mucho en nosotros. ¿Y cuál es esa confianza? Pues mostrarle. Y que. Y que aplicamos el placer. Es lo que podemos decir en estos momentos. Así es señor. Así que. Se cayó el montaje de Xochitl Galvez. El video que les presenté el día de ayer no era Xochitl Galvez. Sí. Se me hizo raro. Que fuera ella. Dije. Está muy chapadita. Está un poco delegada. Dije yo. No. No. No ha de ser ella. O sea. Prácticamente la manera que no es ella. Ajá. Así es. Así que. Mi modo. Es. A seguir. A seguir diciendo sus verdades a los del prián. De veras. A seguirle diciendo sus verdades. Y hasta ahí les dejo lo que es la información. Así es señor. Así que. Aplicar el placer. Vamos con todo. Vamos a seguirle. A este. Mostrando el apoyo a nuestro cabecita de algodón. Para que se pueda ir tranquilo. A. A su rancho en Palenque. Y yo todavía tengo la esperanza de. Algún día tomar una protocolo. Así es. Hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo los invito a que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Denle like al video. Compartan. Comenten. Y si se van a suscribir. No olviden activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es. Ustedes ya saben que soy. Yo soy Opinión General. Espero que me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente. Un excelente domingo. Y bye.